Seguimos con la información internacional con Pedro Brieger y la situación ahora en Egipto donde hay una importante crisis política. Está el presidente Morsi, las Fuerzas Armadas, la Corte Suprema. ¿Quién gobierna en Egipto? Esa es la gran pregunta. Las Fuerzas Armadas, ustedes recordarán, dijeron que iban a entregar el poder el 1 de julio. Efectivamente lo hicieron. Asumió un nuevo presidente que se llama Muhammad Morsi que pertenece o pertenecía a la hermandad musulmana, al partido islámico más importante de Egipto de las últimas décadas y que además se remonta a su nacimiento a comienzos del siglo XX, un partido que estuvo reprimido durante muchos años. Claro, las Fuerzas Armadas dijeron nosotros le entregamos el poder, pero le ponemos todo tipo de condiciones. Entre otras cosas, le disolvieron el Parlamento. ¿Qué decidió hacer el nuevo presidente que asumió hace una semana apenas ayer convocar otra vez al Parlamento disuelto? Dijo, yo soy el presidente, convoco al Parlamento y de hecho el vocero del Parlamento ya dijo que mañana va a ir al Parlamento a abrirlo para que pueda sesionar otra vez. La Corte Suprema de Justicia le dijo hoy que no, que de ninguna manera lo puede hacer porque la Corte Suprema está por sobre todo. Y si la Corte Suprema, con la veña del ejército, decidió disolver al Parlamento, el presidente no lo puede reabrir. Ahí vemos justamente las imágenes del Parlamento egipcio, que está a muy pocas cuadras, apenas 200, 300 metros de la histórica Plaza Tahrir, que es donde se llevó adelante la revuelta. Está claro que acá hay una lucha por el poder fuertísima. El viejo régimen, que no se quiere ir porque no fue solamente el presidente de puesto, Husni Mubarak, que además provenía de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son un poder no solamente militar, sino económico. Entre otras cosas, reciben más de mil millones de dólares de ayuda anual de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay un manejo ahí que tiene que ver con lo político, con lo económico. Hay una lucha al poder. El viejo régimen, que no está dispuesto a abandonar todo aquello que conquistó desde hace 60 años, porque acá hay una continuidad desde la caída de la monarquía en 1952, que las Fuerzas Armadas tuvieron el poder. Y hay que recordar que Muhammad Mursi es el primer presidente civil electo en la historia de Egipto. Una lucha por el poder, una crisis institucional que obviamente va a continuar y que tiene un final abierto.